Hidalgo Noticias MX presenta Declaró que todos los bienes incoctados de él se iban a designar para los indígenas Los bienes que se podrían, pues ojalá que se logre Porque no pueden quedarse en Estados Unidos esos bienes para nada Hay que hacerlos para México Se tienen que decir las cosas así Pero para los indígenas hay que apoyarlos Hay que apoyarlos indígenas, pero también ¿De dónde es Archibaldo? Archibaldo alias el Chapo Guzmán Chapo Guzmán, Joaquín, porque a él le gustaba el nombre, no porque se llamara así Pero él de Badiraguato Sinaloa tiene 18 municipios, 15 son de usted Pero hay dos muy pobres y muy grandes Entre ellos Badiraguato No hay caminos, no hay electrificación Estamos hablando de Badiraguato y estamos hablando De un lugar donde tiene 5.840 kilómetros 33.000 habitantes, 500 comunidades y 15 sindicaturas Nada más dos tienen agua potable No tiene electrificación, no hay escuelas Que se puedan decir No hay caminos No tiene, pues Ayuda En muchos sentidos, está pobre Ha pasado por de todo Badiraguato, tan grande, tan hermoso Para la agricultura Para muchas cosas Pero no tiene el apoyo No lo ha tenido Es muy pobre, la gente muy noble Usted lo notó, ya fue para allá Querendona, noble Y necesita mucho apoyo Se necesita bastante para allá No hay caminos No se está terminada la carretera Badiraguato-Parral No hay No hay un gran apoyo que tanto se necesita Y viene siendo el paso a otro estado Mucha zona serrana Mucha marginación Entonces No sé De qué manera Como presidente Hay que ayudar a los indígenas Estamos de acuerdo Pero también ese pueblo que está tan pobre En el estado de Sinaloa Como es Badiraguato Y de donde Pues ahí está La cuna De ese hombre Como lo es Archibaldo Guzmán Loera Él es el Joaquín El Chapo Guzmán Es un tema Que también Pues toma muchas Muchos caminos Es un tema El cual se siente uno O han de comentar Estamos hablando De un narcotraficante El más grande del mundo Que está Donde está Por varias razones Se puede decir Actuó el gobierno Actuó Lo que es la seguridad Pero también esos bienes ¿Por qué se van a quedar allá? Esos bienes hay que jalarlos Hay que hacer algo Por la gente pobre Dice que el campo es la vida Acaba de decirlo Presidente El campo La tierra Es la vida ¿Por qué ayudar? ¿Por qué no ayudar También a esa gente pobre De esos lugares Donde Si supieran Si entendieran Que es Un lugar muy marginado Lleno de pobreza Muy bien Miren Primero Ya es Una Decisión Tomada El que Siempre Se van a hacer Las gestiones Y se va a proceder Legalmente Para que Los bienes Incautados A Narcotraficantes A delincuentes De cuello blanco No Se queden En el extranjero Que regresen Que se Devuelvan A El pueblo De México Ya es Una Decisión Que se Ha tomado Y se va A proceder Legalmente Si antes No reclamaban Estos bienes Ahora sí Y ya Se está Atendiendo En particular Lo de este Caso De Guzmán Loera El que Se tenga Primero El inventario De bienes Con pruebas Reales Porque Se habla Mucho De La riqueza De Guzmán Loera Y de Otros Personajes Pero se Tiene Que Contar Con Las pruebas Con los elementos De prueba Digo esto Porque A veces Por Lo Sensacionalista Del caso Se Exagera En alguna Ocasión Una de estas Revistas Que da a conocer La lista De los hombres Más ricos Del mundo Incluyó A Guzmán Loera En esta Lista Y Según Mi Información No era Para Estar en La lista De los Diez Mexicanos Mexicanos Más ricos Del mundo Pero Era Como Se dice En el Argot De los medios De información Era nota Eso hay que Probar Hay que Tener Hay que Tener los Elementos De todas Formas Sea Mucha O sea Poca La fortuna De Guzmán Hacer Hacer ese Compromiso Yo creo Que Pues eso Ya es Este Un paso Adelante Informar Que nosotros Vamos A gestionar Que se regresen Esos bienes Esos Y Todos los bienes Que se Confiscan Y quedan En el extranjero Que regresen A México Ya Es una Instrucción Que tiene El secretario De relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Y ya Se han Establecido Pláticas Y ha habido Comunicación Con autoridades Del gobierno De Estados Unidos En este Aspecto